Con ese hombre que me dice que el mago, que tú no sabes qué es, es el mismísimo David Calsán. No te dedicas, no te cuento, 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 no te cuento. No te cuento, 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 no te cu Todo lo que tú puedas soportar cuando está vestida de un corazón Mami, pírala a la toalla, el proclaminará, la ciudad de la batalla Mami, pírala a la toalla, este finera, la puta muerta es un pará Y yo me la pere, que vengo a aprender, porque me he visto en mi lugar Y yo me lo he visto, no me lo he visto en mi lugar Y yo me he visto en mi lugar, que te está perdiendo, porque me lo he visto Y yo me he visto en mi lugar, que yo me he visto en mi lugar Somos los hombres, que te metemos el mango, que me ayudo mi yo, que me está colpando Dime que para ti soy especial, que te seduce en mi camino, que no vas a cortarte nada, que te vas a enamorar. Dime que vas a hacerlo con tu vida, que no tienes otra salida, porque soy la mujer de tu vida. Dime que me entregué tranquila, que vengo echándote fila, que dices que no, pero me vacila, que te la mujer me hace fila, tu sabes que yo soy el caballo de tu vida. Lo que tu dices te toca pa' fuera, deje lo tuyo, deja la muela, y tu porque te cante la, oye si dime como otra, pa' que te da. A los Kuniyuki, a los Kuniyuki, a los Kuniyuki, a los Kuniyuki, a los Kuniyuki. A los Kuniyuki, a los Kuniyuki, a los Kuniyuki, estoy loquito por hacerte el chubuki. A los Kuniyuki, a los Kuniyuki, a los Kuniyuki, y lo que vas a divertir una suzuki. A los Kuniyuki, a los Kuniyuki, a los Kuniyuki, vengo que rato, que está llenando el chubuki. A los Kuniyuki, 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 estoy loquito por hacerte el chubuki. A los Kuniyuki, a los Kuniyuki, estoy loquito por hacerte el chubuki. Para libertad, una susuguisable, yo no quiero riñe, yo no quiero debate, pero si tú estás para compartir, camina, entonces vamos para compartir, felina. No olvidas que ven, se arreglaba, te caminas, en China te la pongo en la baza, en la buena te la pongo en China. No olvidas que ven, se arreglaba, te caminas, en China te la pongo en la baza, en la buena te la pongo en China. No olvidas que ven, se arreglaba, te caminas, en la buena te la pongo en China. Playa, playa, piscina, piscina, y no de más se le imagina, camina. De China te la pongo en la baza, en la buena te la pongo en China. Me gusta tu combinación, de loquita, de sexy, de fina, bambina. De China te la pongo en la baza, en la buena te la pongo en China. Porque tú dices, que si te pones a ser si yo, me la voto de hacer si me la pongo en la baza, en la buena te la pongo en China. La Poli kuni yuti, una services que te apre que vamos,ástico proyecto en frente La Poli kuni yuti, una cosa que te apre que vamos, y yo pregunto www.con oldestor customizable.com y yo pregunto dónde нашая musica y yo pregunto dónde te apre que vamos, Yogi cứu yuti a la experienta, unadoncada es unaleta Prominu yuti yposecho Zac Kap del Queens Gu heatscuma de añadiossi Y si no me crees a mí, pregúntale a Juni, guapi, guapi, freddy, cariño, caribeja, y David con la bandera, celular music, que se sentaron las fieras.